Está filmando, ¿no? Estamos llegando al puente, al puente, la avenida La Marina, abajo Brasil con Marina, y la policía ha puesto una separación acá para que ellos se puedan estacionar. Se almacén hace. La misma policía la ha puesto como un garaje, y al resto de la gente no les importa.